Los niños son esponjas y se quedan con todo lo que les dices, así que elige una línea educativa y sé fiel a ella. Por eso es muy importante que cuando los reprendas o les des alguna indicación, no te contradigas ni a otras personas que en un momento dado puedan encargarse del cuidado de los niños. De esta manera los pequeños empezarán a adquirir reglas de comportamiento y será más efectiva la manera en la que socializan con los demás. Bravísimo y tú por las niñas.